Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Ja Ja Ja, que esta ocasión se complace en presentar a su invitado de lujo, Plastilina No. Se formó a principio de este año, del 96, y este fue algo así como que por accidente o por error, ya que Alejandro tenía otros proyectos y yo tenía otros aparte. Y nos juntábamos más que nada por amistad y por hacer cosas diferentes que no cabían en nuestros grupos originales. Nuestra base es la programación, entonces realmente el estilo es flexible, porque muchos sonidos los sacamos de ciertas grabaciones, dependiendo de lo que queramos de cada canción, de algunos discos viejos o de cosas nuevas o de lo que sea, que se apeguen a nuestra idea de cómo queremos que suene la canción. Y nuestra idea de cómo queremos que suene cada canción varía de una a otra. Digo, hay canciones que suenan a rock y otras que no, y otras que suenan a jazz y otras que suenan a rap, o otras cosas. Señores, señores, Plastilina Mosh está en la casa. En el carro. Bueno, en el carro. Dando el rol con Juanra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arrestados! Ya como viejito, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Arrestados ahorita, sí! ¿Cuántos años lleva Plastilina Mosh, mi Rosso? 9, 6, échale 2, 22. 22 años, güey. Es un mancha, güey. Es un madrazo. No tanto como desvelados, pero por ahí. 26, sí, ya. Pero a ver, tú estabas en Acarnienses. Es más, ¿cómo se llamaba el grupo con el que estabas tocando de los concursos de rock del Casino de Monterriquillo que organizaba? Era Falsos Profetas. Con Chuy Flores. El ingeniero productor de ahora. El Drupi. Pocas bandas pueden presumir tener tanto tiempo juntas y tocando. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el secreto? Digo, sé que cada quien está haciendo lo suyo. Tú abriste el table. Exacto. Yo voy. Pero, ¿cuál es el éxito? Yo sigo bien enamorado de la música. Y al mismo tiempo... Y me asusté, güey. De Rosso. Siempre enamorado de la música. Y al mismo tiempo, siento que en este proyecto es como una buena plataforma para estarme quitando de encima curiosidades musicales. Entonces, yo me sigo sintiendo a gusto. Esa es mi única versión, ¿no? Y, este... Pues, no sé. Al mismo tiempo, me la paso bien en las tocadas. Me la paso bien, este, en el estudio. No veo por qué no pueda seguir. Más bien, creo que en este caso, con Plastrina Moshe, es más fácil que siga a terminarlo. Es que no es como una banda, ¿no? O sea, no te juntas a ensayar y no hay votos democráticos. Es que siendo dos es más fácil, creo yo. Sí, yo creo que eso ha sido una gran ventaja, el hecho de ser nada más dos personas. En este caso, Plastrina Moshe, la verdad es que no es muy demandante. Es bien un laboratorio creativo. Este, cuando tenemos ganas nos juntamos. Cuando no, de repente Alejandro hace algo, me lo presenta, me gusta, lo hacemos. O viceversa, ¿no? ¿Tú estás casado? ¿Con niños? No. Todavía no. ¿Tú sí tienes como 15 por ahí regados? Fíjate que eso pude haber pensado hace años, pero como nunca nadie vino a reclamar, pues lo más odio es que no. Por una cosa como de decisión propia, no hacíamos promoción, porque no teníamos nada de qué hablar que fuera nuevo, ¿no? Hay que hablar de lo mismo que ya hicimos hace nueve, diez años. Entonces, ahorita que estamos con el rollo de material nuevo, pues también ya estamos más accesibles a... Oye, pues vamos a hablar de algo, ¿no? Si ya tenemos mentiras que echar. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Es un choro, güey. Ya. No, y luego qué flojera que llegabas a las estaciones de radio o a los mismos periódicos y eran las mismas preguntas, ¿no? General, te lo juro que era... Obviamente hay entrevistas muy amenas, ¿no? Con gente bien clavada, que son realmente periodistas y que... Gracias. Como tú, compadre, exactamente. Aquí estamos. Muy bien bajado de valor. No, créeme, créeme que no te hubiéramos aceptado la entrevista, ¿no? Porque aún no hubiéramos sabido qué hacer, ¿no? Pero que se vuelven pláticas muy padres, ¿no? A comparación que de repente teníamos que ir por compromiso, obviamente, a algún medio y era el tipo que le hacía las entrevistas a todo mundo, que ya estaba rato, que ni siquiera leía el press kit y que la primera pregunta era cómo se llama tu banda o quién eres, güey. ¡No! A ver, explícame quién eres y qué haces, de que neta, güey, te mandaron un press kit, cabrón. Y les quiero contar ahora que el dúo mexicano de rock, Plastilina Mosh, estrena video de Ja Ja Ja. Nosotros traemos gente que te va a hacer mover. Talentosa. Talento. Y uno de mis mejores pretextos para ir a Monterrey, mi compadre... Las carnones asadas. Eso. ¿Ya escucharon su voz? Exacto. Está aquí con nosotros Jonás, también conocido por Bando Pinches y también por Plastilina Mosh. Plastilina Mosh regresó a la industria de manera oficial con el lanzamiento de Ja Ja Ja, el primer sencillo de su nueva producción discográfica, tras casi una década alejados y sin material inédito como dueto. Pero la novedad es que el single ya tiene video oficial. Se trata de una cómica interpretación musical realizada por marionetas y tiene inspiración en los icónicos Muppets. Alejandro Rosso y Jonás González complacieron a los fans con este tema que mantiene por supuesto su característico sonido icónico, irónico y bailable. Y bueno, ¿qué estás haciendo nuevo? ¿Cómo va el nuevo disco? ¡Sorpréndanme! Ahí llegamos a bajarnos, a sorprenderlo bajando. Pues nos juntamos hace como un año y medio después de esos tres años de huevones. Este... No, no, no. Fue un sabático creativo. Exacto. Estuvimos ahí. Donde nos dedicamos a componer. Empatándonos de otras vivencias. Y yo hice una tesis de las letras de Arjona. Exacto. Exactamente. Pues debe haber durado como dos semanas. No, no, no. No he acabado. No entiendo. Haz de cuenta como cuando los Beatles se fueron a la India y se tomaron su break para luego regresar y componer. Nada más sin los British Pounds. Este... En lo que desemboca obviamente en hacer un disco. Y luego entró la onda de que, ay wey, tenemos un chingo de no tocar juntos. ¿Qué tal sientes de que salga ese disco? Pues no nos aventamos unas dos o tres tocadas porque a lo mejor ya estamos tocando bien pinche. Y por eso empezamos a tocar antes de sacar el disco, ¿no? Entonces, pues se ha estado armando. De repente hemos estado juntándonos, armando un par de ideas. Ya se han estado grabando dos, tres cosas. Este... Ya salieron dos sencillos. Estamos por... No sé. Ya lo presentamos en el DF. Te presento. Sí, tocamos como nueve canciones nuevas. Estuvo muy padre. Y... Ahorita estamos ya nada más como haciendo los ajustes. Falta nada más masterizar y el disco debe estar fuera, ¿no? Y aprovechando ahorita que ya todo es más fácil con los medios electrónicos. O con las plataformas estas de... De... De redes sociales. Streaming y todo esto. Pues también... Algo que yo creo que Plastilinamos siempre ha sido como... Bien arraigado a... Es a la cuestión de hacer videos. Que antes pues no te quedaba más que hacer un video o dos de cada disco. Porque luego no había un espacio donde lo podías presentar. Porque... Había dos o tres canales de televisión que todos estaban saturados. Afortunadamente para ellos. Pero luego no quedó espacio para nosotros. Sí. Entonces ahora ya con nuestro propio canal de YouTube. Que lo pueden checar. Que es el de Plastilinamosh. Este... La idea es empezar a hacer cualquier estupidez que realmente creamos que es interesante. Aunque no sea la gran producción en video. Este... Y empezar a subir todo el material que podamos, ¿no? Sacar toda esa inquietud ahora también como visual, ¿no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. De hecho, cuando salió el de Mr. P... No, sí fue su primer video, ¿verdad? El señor Bomba. Sí, Niño Bomba fue el primero. Ese Niño Bomba, me acuerdo que me lo llevaron a mí, ha desvelado su televisión. Y lo pusimos y se enojó la disquera. No, es que le íbamos a dar la exclusiva a Lynch. Y luego, todavía el de Pimosh, también lo estrenamos en Desvelados. Después, por el primer video. ¿Qual podría hacer竹ron인 sus clientes? Este está el primer video para Thursday, noningen cada vez que estará туда como сделan. телефон,uras paredes conmigo artificial. Este está el primer video para poder regular speaking. De hecho, el primer video para,んな白 пор�� relative��odidad. Para el primer video crew, ¿no? ¿Cómo nace Plastilina Mosh? Digo, porque tú luego después del concurso rock del casino Que perdimos Sí, sí me acuerdo Yo no fui juez, yo fui conductor Luego te vas a Carnienses A Fresarnienses, sí, lo que hicimos Ese grupo era, o sea, ese anterior era con otro así Y ya, y este, luego Fui a Valores Macardí Wow Ya no me acordaba de eso, wey Bueno, pero eso fue inclusive antes de ese concurso Y tú estabas en el teclado Y me invitaron porque no había tecladistas Pues yo fui con ellos Falté a clases, permiso a mi papá y todo para faltar Pero, sin embargo, juntos sonaban muy bien Y me acuerdo que se fueron al DF Hubo despedida en Desvelados y todo Fueron la segunda banda que se fue a tocar al DF Después de Crazy Lazy Crazy Lazy fue la primera que tocó en el Palacio de los Rebotes Y Crazy Lazy ya va a sacar su segundo disco Sí Ahí va Después de qué, 20 años Sí Es que, bueno, perdón No, perdón, te voy a decir Nomás como un punto bien curioso Para Junás y para mí, sin saberlo El primer concierto de rock al que los dos asistimos Fue de Crazy Lazy ¿Fue de Crazy Lazy? ¿Fue de Crazy Lazy? Sí Y ahí a veces tocábamos el grupo de Jonás, Cuervos y el Acarnienses en las mismas bandas Ahí en las tocadas y ahí conocí a Jonás Y ahí conocí a Jonás Una recopilación con tres canciones nuevas y un disco entero de Pro Rares que era el Besides Y luego salió el Login y el Smosh Son cinco discos Este va a ser el sexto Este va a ser el sexto Este va a ser el sexto Y al principio pues estaba este RP de Niño Bomba Que traían Niño Bomba en las tres versiones Ah, claro ¿Tú oyes una rola de Plastiloca ahorita? ¿Y sigue siendo una canción actual? Pues gracias, digo A nosotros nos criticaban mucho en ese entonces por ser dos, nada más, ¿no? Uh-huh La ironía es que como seis años después Esos eran los que dominaban Ahorita ya va en uno Ya nomás es un güey, se sube Un DJ Jonás y Rosso, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Jonás, en la mayoría de los casos tenemos que tocar las puertas cuando uno es artista Pero en el caso de ustedes fue distinto Hicieron un video casero, grabaron una canción y de pronto tuvieron ustedes infinidad de ofertas, ¿verdad? Sí, lo que pasaba es que no creíamos que a ninguna compañera le fuera a agradar lo que hacíamos por el hecho de que era un poquito raro o retorcido, ¿no? Y no, pues lo que pensamos en ese momento era financiar nuestro proyecto Fíjate, nada más, qué maravilla Y de pronto el éxito, ¿se lo esperaban ustedes? Eh, no, la verdad, sí nos tomó un poco por sorpresa, ¿no? Bien ¿Cómo consiguieron que Anónimo, el cantante Café Tacuba, cantara con ustedes en japonés? Bueno, lo que pasa es que a ellos los conocimos cuando empezamos tocando aquí en México Inclusive hicimos dos canciones con todo Café Tacuba Y una de las canciones como que nos sonaba así como animación japonesa Entonces, a veces le ocurrió algo así que lo que hicieron así, ¿no? Pero no es japonés, lo inventan Ah, no, sí es japonés Así es Pero... Tienes que estarse bien traducido, más bien bien hablado, ¿no? Ah, mira, pero... Pues ahí le echó sus ganas, ¿no? Pero ustedes se aferraron a su concepto y pues esa es la enseñanza para el resto de las bandas Pues... Sí, o sea, no tomarse en serio y disfrutarlo y ser consistente con llegar a un resultado, no más O sea, sí... Nosotros lo que hacemos son rolas Sí, yo... Sacaba las rolas Yo en lo personal nunca tuve grandes expectativas Realmente yo lo sé porque me divertía mucho con Alejandro Y nos lo pasábamos muy bien Y cada canción que salía para mí era una sorpresa Era de... Ay, cabrón, no sabía que podía tocar hip hop Bueno, cuando yo venía de una banda medio de punk, ¿no? ¿Y qué sigue para La Plastiloca? Pues yo me busco eso, seguir sorprendiéndome a mí mismo, ¿no? Me divierto mucho, este... Que sigue, seguir haciendo discos Yo tengo como ese... Constante anhelo y este... De seguir haciendo unos shows cada vez más grandes Más, este... Complejos en el buen sentido de la palabra Que tengan más elementos Que... No vayas a ver una banda a tocar, sino que vayas a ver como... Una revista de momentos, ¿no? Como Madonna Madonna hace una representación teatral de cada una de sus canciones Exacto, entonces... Es un espectáculo Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tenga toda esa como diversidad un show, ¿no? ¿Van al Vive Latino? No, este año Este año no ¿Pero si van al Machaca o al Panorte? Al Machaca ¡F ! ¡P ! Y imbalance Y almacen ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, va a estar divertido la verdad Y si tuvieras que decir, digo, yo sé que es como, está bien difícil, como decir cuál es tu guitarra favorita, cuál es tu hijo favorito O sea, todos más o menos los debes de medio querer igual, se supone Pero si tuvieras que decir, esta es mi rola favorita, Rosso, ¿cuál sería? Es que creo que hay rolas que me gustan para ciertos tipos de ambientes, ¿no? O sea, por eso me gusta lo que hacemos, que no es de un solo universo sónico, sino de varios, ¿no? Pero yo creo que la rola que más me divierte, porque se me hace una cosa muy extraña y a la vez muy inocente y muy lúdica, no sé, es Goodbye, Happy Fun Hola Desvelados TV, yo soy Darín Mantecón En esta ocasión te quiero hablar de una película de acción En esta ocasión te voy a hablar de Titanes del Pacífico 2, La Insurrección Recordamos que en años anteriores salió la película de Titanes del Pacífico o Pacific Rim Dirigida por Guillermo del Toro, donde te presentaban estos Jaggers, que eran unos robots gigantes Que estaban defendiendo a la Tierra de unos Kaiju, que son estos criaturas que vienen, bueno, que nacieron más bien de Japón Y que, bueno, pues estas criaturas son extraterrestres y abrieron un portal especial para atacar y destruir a toda la humanidad La película resulta ser sumamente divertida En esta ocasión, hay que aclarar, no aparece Guillermo del Toro como director Sino más bien como consultor de algunas escenas, porque por supuesto todo esto fue una creación de él Creo que es una película que van a disfrutar mucho Está hecha completamente para que haya más y más películas Y pues bueno, eso depende por supuesto del público, de si les guste o no Pero ellos de que tienen la intención de seguirle, vaya que te lo demuestran Titanes del Pacífico 2 ya la pueden encontrar en todos los cines Y la van a disfrutar, realmente van a pasarse un rato muy agradable Yo que no soy fan del cine de acción y de aventuras, me divertí mucho y realmente me conecté con la trama Sobre todo por ver ahora quién es el lado malo En quién cae este lado malo, ya sin revelarles mucha trama Pero está interesante ver quién ahora es el villano Gracias, yo soy Dari Mantecón, en Twitter estoy como arroba Dari con Y83 Para que me sigas porque tengo varias promociones y noticias Y en Facebook estoy también como Dari Mantecón Gracias y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana Y fue por un error, porque yo lo he platicado con Juan Ramón Me dice, güey, yo estaba trabajando en Televisa Monterrey Y estos güeyes querían probar la señal estéreo Que la estaban implementando en el canal, porque antes el canal era mono Entonces, ¿cómo jala la señal estéreo sin que nos cueste? No güey, pues nada más pon barras güey Y pon música y cada quien esté checando su casa está llegando bien la señal estéreo Dos, tres técnicos del canal, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí nos ponemos la música, pues aquí nos terminamos el canal No, pues a las doce, bueno, de doce a una, güey, pon música Y pon cualquier canción, pues pon rap Vieron que de alguna manera, sin ningún esfuerzo, empezó a causar rating Dijeron, güey, vamos a hacer un programa Vamos a hacerlo más ameno Y lo empezaron a armar, ¿no? Fíjate que mucha raza no se acuerda Pero Desvelados Televisión fue el primer programa Que transmitió su señal por internet En el 96, cuando todavía estábamos en Televisa Monterrey Claro que se conectaban dos güeyes Y lo que hacíamos era un programita en Java Que tomaba fotos, digamos que en un segundo tomaba 15 fotos Ok Entonces nos veíamos todos robotizados Peor que 24 cuadros por segundo como cine Que chido Digo, no se ve mal el cine, pero se veía mal Y el audio era Pues sí, pues todo comprimidillo 20 kilovadios por segundo O sea, se oía del Navajo Pero tuvimos esa ventaja Entonces, como ya transmitíamos cosas en línea Creo que la siguiente progresión Cuando la gente lo empieza a pedir Nos tomó un año Retomar el concepto Y bueno, van a ser tres etapas Muy divertidas La última va a ser ya con tocadas en vivo En stream Simultáneo YouTube y Facebook El programa este que tiene Los sábados de perfiles y historias Y esto que estamos haciendo en los carros Hace mucho tiempo Entrevistábamos a las bandas en los carros Nada más que las cámaras eran de este tamaño Sí Y me acuerdo que mi compadre Pepe Se sentaba en ese asiento al revés Ponía así la espalda y la cámara Y grababa hacia atrás Y era pues una sola cámara O sea, no había más Madres, cabrón Era muy divertido en aquel entonces Pues es que realmente traían una onda De estar como descubriendo los medios nuevos Digo, yo me acuerdo Alguna vez platicamos Que me comentabas que desvelados Era porque estaban experimentando Con la señal en estéreo Así es Y ahí empezó el programa, cabrón Que era de que se terminaba la programación A las 12 de la noche Y estaban haciendo pruebas con el estéreo Y después de las 12 de la noche Empezaban a poner música Así es Yo quiero decir algo para la gente que está Obviamente muy joven Que no vivió esas etapas Pero desvelados Era como el oasis para muchos chavitos Porque Para nosotros Bueno, aparte No, yo estudié un poquito menos chavitos Pero también El punto es Es que pues un viernes en la noche No había internet No había celular Ah, claro No podía salir todavía Estaba muy morro En la tele Lo que había pues Relados Era lo que salvaba Mucha raza Es cierto Estaba chido Porque era música Y era música local Parte clave Para que la banda Haya sido reconocida Fue el El hecho de que Si hicimos la tarea Que nuestra intención Era realmente hacer esto Por la música Y no por estar Viviendo Trabajando de ello Era como una necesidad creativa Lo que teníamos Y mucha curiosidad Entonces creo que Hasta el día de hoy O mínimo hasta el último disco Que hicimos Sigue habiendo esa curiosidad Y esas ganas De experimentar Y descubrir No Como Otras gentes Que se han dedicado Más bien a como A perfeccionar una fórmula Yo creo que nosotros Al contrario Cada que Tenemos un disco Rompemos la fórmula O la tiramos Y empezamos a hacer otra cosa ¿No? Entonces habrá Plastilina Mosh Para rato Sí Porque la verdad Es que no Hasta ahorita No ha sido una carga Entonces Mientras siga De esa manera Yo creo que podemos Hacer un montón de cosas Y arriba La América Hijo Que pinche madre Está casi clavado Lo que quieras Menos americanista Gente murosa Bueno Aquí se acaba la entrevista Gracias ¡Gracias!